Esta semana en De Acuerdo, una casa emblemática en el Parque de Bolívar que se resiste a morir, quiere ser símbolo de la recuperación del centro de la ciudad. Las comisiones de autoridades locales que llegan y salen de Medellín son turismo o formas de intercambio de experiencias. ¿Usted qué piensa? En acto emocionante, Estados Alterados reciben 30 años de larga vida el Juan del Corral en el Consejo de Medellín. La malla vial de Medellín se recupera y se entrega para el próximo gobierno en las mejores condiciones. El reto es mantenerla y si se puede, mejorarla. Las huertas caseras irrumpen en las actividades domésticas de las casas en Medellín. Los beneficios son múltiples. De acuerdo, este sábado, una de la tarde, Porto de Medellín convoca el Consejo de Medellín.